Yo creo, ah no, si puedo llegar hasta allá Vengo ahora acá, subo aquí Uy Uy, 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 los nervios Ah, ya, ya, creo que ya sé Ya creo que ya sé lo que tengo que hacer, a ver Estoy complicado Uy, uy Se logró bien, eso era Ah, te esquivé Ah, me morí Baja piedra, baja Rayos, no agarré la fresa, bueno, no importa Fresa al demonio Uf, uf La dirección no me está ayudando mucho Ok, ya, ya Esta vez si iba a salir Bien, 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 bien Sube, sube, no te canses, no te canses No Uy Ahí no sé qué me pasó La locura Uy Uy No, no, no Ajá, tengo, tengo esto Eso, perfecto Eso Uy Uf Uf Se logró, gente, se logró Mal ahí No 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Carajo! ¡Siii! ¡La luna en negro! ¡Lo agarré! ¡Carajo! Uy Ay, no sé cómo tuve tan buen timing Uy, tengo miedo ¡Oh! ¡Rayos! Ah, no, por aquí no... ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! No, todavía me pillan el aire No, no puedo hacer eso ¡Ah! ¡Oh, le salté encima! Aunque está complicada esta parte aquí el... ¡Claro! Tengo que preocuparme de la mierda esta y del fantasma, no joda ¡El en serio es larguísimo! ¡Ja, ja, ja! Yo creí que ya lo había terminado hasta ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi me muero! ¡Uah! ¡Uah! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uah! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos que llego! ¡Hasta el final! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo logramos, gente, señor Oshiro! ¡Paren! ¡Solo quería ayudar! Estar por ahí De subida va a ser complicado ¡Uo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cerquita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Eso! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uf! ¡Cerca! ¡Oh! Es que es estar pendiente de muchas rainas ¡Uy! ¡No! Pero eso estuvo muy cool ¡Uy! 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 ¡No! Utilicé el dash cuando no debías La verdad ya ni me acuerdo pero ni siquiera terminé el juego Tal vez un día me animé y pruebe a pasármelo Sí, porque pasárselo Oye, debería ser más sencillo que jugar los los niveles extra ¡No! ¡No te canses! ¡No! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No! ¡No! Si juego esto yo hubiera lanzado la PC por la ventana ¿No? Es que muy intenso, muy cabrón un juego ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tenga! ¡No! Es que tengo que... ¡Que complicado es esto! ¡Señor! ¡Esto! ¡No! 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 ¡Esto! ¡Oda! ¡Pff! ¡Eh! ¡Pff! 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 ¡Uf! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! ¡Buen karma! ¡No! 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 ¡Yo voy a tener un descanso! ¡No! ¡No existe descanso para este hombre! ¡No existe descanso para mí! ¡No existe descanso para mí! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Lo logramos! ¡Oh! 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 Casi, casi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! Tener que dirigir esta madre y esquivarme, la pones como jodida, ¡soy un hombre! ¡No puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo! ¡Tiempo! ¡No! 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 ¡La nube! ¡La nube! ¡Ah! ¡Subo! ¡Estoy subiendo! ¡No! 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 Vamos, que sí puedo agarrar ese cassette. Es para el frente, hombre. Para el frente, por favor. Ajá, aquí estamos. Aquí. Salto. Y me adelanto. Perfecto. Claro, eso es lo que tenía que hacer. Ok. Bien. Bien. Perfecto, llegamos. Listo. Ya tenemos el cassette de la carave. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh, rayos! No salté sobre ella, pero la abrí. No. ¡Uy! ¡Pendejo! ¡Rayos! Aquí está. ¡Uy! ¡Uf! Lo esquivé. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hijo de puta! Bueno, eso que estoy haciendo, pero bien. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se logró! ¡Eso, bien! ¡Eso, bien! ¿Cómo que esto esté intenso? ¡Uf! ¡Ah, rayos! Ahí lo hice mal. ¡Venga, vaga! ¡Uah! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Uf! ¡Tengo cerca! ¡Uf! ¡Esto! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uf! 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 ¡Rayos! ¡Vamos! ¡No entorpezcan mi camino! ¡Rayos! ¡Me maté aquí! ¡Claro! ¡El que no tenía dash! ¡Uf! Cae por fuera de la nube ahí ¡No! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uah! ¡16! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Diez! ¡Uf! 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 ¡Eso! ¡Dos! No, aquí la caí Vamos Eso Bien Sube, sube, sube Uno, Bill Uno Uno Uno, Bill Uno 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 Uno, Bill Uno Bill Bill La cima Uy, yo tampoco Uy, qué preciosidad Mira lo lejos que hemos llegado Antes de que Oh, claro Cuando nos vayamos de la montaña ya no podrás hablar conmigo Al menos no así, sí Sé que en algún momento tendremos que volver a casa, pero me da miedo perder este cuerpo Lo lograbo, Bill Oda Pero seguirás existiendo, ya eres parte, ya eras parte de mí antes de venir aquí Sí, lo sé Pero dependeré de ti para que me escuches Aunque ya no podré hablar contigo en persona No, no puedo volver a lo de antes Antes de la montaña No te preocupes, yo tampoco puedo volver a eso A partir de ahora quiero que trabajemos juntas Te creo, pero sigo estando nerviosa ¿Y ahora qué? Vamos a disfrutar un rato de todo esto Sí, vale Sentémonos, vale Uf ¡Suscríbete al canal!